El conductor de Bendita se hizo eco del escándalo familiar, y defendió a una de las hermanas mediáticas. El fin de semana, una vez más, PH podemos hablar de Jotela para cortar. Y en esta oportunidad, las protagonistas del nuevo escándalo mediático, fueron las hermanas Marina e Iliana Calabró luego de que la mayor de ellas saliera a ventilar intimidades y peleas del círculo íntimo y familiar. Invitada al programa de Telefe que conduce Andy Kuznetsov, la actriz dio un paso al frente y al participar del tópico en cuestión reveló que con la periodista, y columnista de La Nata Sin Filtro no tendrían contacto fluido y ameno en este momento. Entre lágrimas y dolida por el distanciamiento de Marina tanto con ella como con su madre Coca, Iliana sintió en ese momento que, tal vez, contando al aire y haciendo público el problema que transitan como clan del ambiente artístico tal vez de esa forma Marina reflexionara, se sensibilizara e intentara acercarse. Sin embargo, todo indicaría que fue al revés, y dicha difamación habría enojado aún más a la periodista. Haciéndose eco de lo sucedido, tal como otros medios y portales, Bendita dedicó un informe y al volver al piso, fue el propio conductor del ciclo quien opinó y tomó partido al respecto. Personalmente creo que si había una última chance de que la familia recobrara a Marina se fue. Esto como en una pareja o familia, si la demanda es continua más te aleja. Y esta demanda pública, que mientras mirábamos el informe todos pensábamos, ¿en qué momento se te cruza por la cabeza de que podés hacer este planteo? Comenzó Beto Casella. Y luego el conductor remató, y por televisión. Si lo hizo y no tuvo respuesta, ¿te parece que eso es la solución? La trató de mala persona. Dijo que en pandemia tenía la vieja accidentada y que no contestaba el teléfono. Parodio perfecto la película esperando la carroza. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.